Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Doctor Strange, su origen, sus primeras apariciones, etc. Recuerden que en la descripción del video les dejaré links de algunos de sus cómics y productos como figuras de acción, funkos, etc. ¡Comencemos! El Doctor Stephen Strange es el hechicero supremo del universo Marvel. Es el responsable de defender el universo Marvel de amenazas místicas. Es un maestro de las artes místicas y usa sus habilidades para luchar contra magos malvados y otros villanos sobrenaturales. También es consultado por otros superhéroes acerca de asuntos sobrenaturales. Fue un médico especializado en neurocirugía, codicioso y egocentrista, hasta que en un accidente sufrió una enfermedad nerviosa en sus manos que le obligó a retirarse. Cuando su padre murió, su hermano fue a visitarlo para recriminarle el no haber ido al funeral ese día. Stephen estaba con una chica, por lo que su hermano salió enfadado. Estaba nevando esa noche y hubo un accidente en el cual su hermano murió al ser atropellado. Stephen hizo que su cadáver fuera criogenizado hasta el día en que la ciencia lo pudiera revivir. Un día escuchó hablar en un puerto acerca de un tibetano con poderes, por lo que fue a verle y con él aprendió las artes místicas. Ayudó a su mentor, el anciano, quien poseía el título de hechicero supremo de esta dimensión, a repeler todo el mal místico que quiera causar daño a esta dimensión. Tuvo enfrentamiento con sus enemigos, algunos traidores como el varón mordo, quien deseaba el título de hechicero supremo, y consiguió vencer a entidades místicas extradimensionales como Pesadilla, Dormammu, entre otros. Desde la primera historia, la residencia de Strange, el Sanctum Santorum, era una parte de la mitología del personaje, caracterizada por la ventana circular dividida por tres líneas de barrido en la parte frontal de la residencia. En realidad, es el sello de protección de la Bishanti. El sirviente personal de Strange, Wong, custodiaba la residencia en su ausencia. En muchas ocasiones, ayudó a otros superhéroes como los Cuatro Fantásticos. Se encontró con el dios nórdico Thor y el hermano adoptivo Loki, y apoyó a Spider-Man. En instantes, tuvo encuentros con nuevas entidades cósmicas y místicas como el tribunal viviente Yumar, la hermana de Dormammu. Decidió tener una identidad secreta y un nuevo traje, aunque similar al anterior, pero que incluyera una máscara unida a la vestimenta que cubriera toda la cabeza. Ayudó a los X-Men a vencer a Juggernaut, y apareció en cómics posteriores junto a Namor y Hulk, con quienes decidió formar un equipo llamado Los Defensores. Posteriormente, Silver Surfer se incorporaría al equipo. Entre sus batallas, de las más resaltadas, está cuando la entidad conocida como Shuma Gorat amenazaba con entrar a nuestra realidad a través de la mente de El Anciano. Strange se vio obligado a cerrar la mente del Anciano, causando la muerte física de su mentor. Sin embargo, aseguró que era un sacrificio necesario, y su alma se fusionó con la Eternidad, una entidad cósmica. Con la muerte del venerable Anciano, Doctor Strange asumió el título de Hechicero Supremo, y regresó a su vestimenta original. Strange perdió el título del Hechicero Supremo cuando se negó a luchar en una guerra en nombre de la Vishanti, las entidades místicas que permiten sus hechizos. Durante este tiempo pasó a formar parte de los Hijos de Medianoche, un grupo de personajes sobrenaturales, y Strange debe encontrar nuevas fuentes de fuerza mágica de caos. También formaría a los defensores secretos, Spider-Man, Spider-Woman, Wolverine, Hulk y Ghost Rider, y después volver a reunirse con los defensores originales, y recuperó su título cuando terminó la guerra a la cual había declinado. Después de que los equipos se deshicieran, ayudó en ocasiones a otros héroes como los miembros de los Cuatro Fantásticos, la Mole y la Antorcha Humana. Strange apareció con los nuevos Vengadores y formó un consejo secreto llamado los Illuminati, para hacer frente a futuras amenazas a la Tierra. En la historia que implica la introducción de un federal de ley de registro de superhumanos, que divide la comunidad de superhéroes, Strange se opone a la inscripción de oficio. Pasa a ser miembro de los nuevos Vengadores, que en secreto los refugia en su residencia, el Sanctum Santorum, bajo una ilusión haciendo parecer que está abandonado. La legislación fue derogada finalmente. Strange buscó a un sucesor hechicero supremo, después de que él había considerado que abusó de la magia negra para salvar a los nuevos Vengadores de la muerte de un enfrentamiento con un equipo de criminales. Strange decide nombrar hechicero supremo a hermano Voodoo, quien se sacrifica con el fin de detener la poderosa entidad mística Agamotto de recuperar el ojo. Un sentimiento de culpa lo obliga a dejar a los nuevos Vengadores, pero Luke Cage lo convence de quedarse, así que ofrece al equipo de su siervo Wong para que actúe como su ama de llaves. La primera aparición de Doctor Strange es en julio de 1963. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.